Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo. Jaime, porque supo amar. Bonito caballo, que Jaime montaba. Como era entendido, que a señas le hablaba. Bonito caballo, que Jaime montaba. Como era entendido, a señas le hablaba. Fue en una cantina, donde lo mataron. A los siete pasos, ahí lo dejaron. Fue en una cantina, donde lo mataron. A los siete pasos, ahí lo dejaron. Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, por enamorado. Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, por enamorado. Palomita blanca, piquito morado.